Muy buenas noches. Bueno, esta canción sirve de introducción a todo lo que vamos a contar esta noche. Hoy vamos a hablar de esta potencia mundial y una de las más importantes de Europa. España. Con este lema que ha homologado a la comunidad internacional, incluidos San Marino, Liechtenstein, Mónaco y el Vaticano. Esa frase que decía, Spain is different. Que quiere decir en español, España es un cachondeo. Y a la leyenda cuenta que una vez un español murió y al llegar al infierno, Satanás al verle dijo, mire usted, los españoles me caen graciosos. Le voy a dejar escoger, ¿qué prefiere? ¿El infierno alemán o el infierno español? Y dice, ¿qué dice ahora? Que hay varios infiernos. Le dice, ¿cómo funciona el alemán? Dice, mire usted, entra en esta habitación, se sube a la escalera, coge este pote de pintura roja, coge la brocha y venga a pintar las paredes de rojo. Cuando termine el pote, baja, coge el azul, sube y venga a pintar de azul. Cuando vaya y termine el pote azul, baja, coge el amarillo, sube, venga a pintar de pared. Toda la eternidad pintando paredes. Y dice, joder. Dice, ¿y el español cómo funciona? Dice, es igual que el alemán, pero un día no sabes dónde está la escalera, otro día no encuentras la brocha, otro día falta la pintura. Que ya va por ahí la cosa. Pero, pero ya hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos, lo cual es muy sano. Y aquí tenemos ya nuestra fantástica democracia. Con su primer líder, Adolfo Suárez, este hombre al que ahora han hecho socio de honor de la tabacalera. Porque entró en la Cámara de Diputados con ideales y salió con fortuna y con ducados. Y tras él, y tras él, calvo sotelo. El sonrisas. Que si va, no te rías, que es peor, arrasa. Un día sonrió y se hizo un esguince en los mofletes. Sí, 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 sí. Y después accedió al poder Felipe González. Y con él, muchos de las personas, muchas de las personas más brillantes del país. ¿Qué diría yo? Por ejemplo, el señor Morán. Del cual, debo decir que es absolutamente falso que naciera en Lefe. El otro, vamos, un día le preguntaron, y eso quedó claro, que no dominaba exactamente la política exterior, cuando le preguntaron que qué opinaba de la postura marroquí. Y dijo, hombre, a mí me parece bien, pero cuando lo hago me duelen bastante las rodillas, ¿sabe? Había un pequeño problema del... Y el señor Corcuera, que después de la promulgada ley Corcuera, ha inscrito su nombre en una de las frases más famosas del país. Esa que dice, cada uno en su casa, y Corcuera en la de todos. Es una de las ventajas que en estos momentos tenemos en el país. Y es que la política es... Y luego está todo este asunto de las nacionalidades. No sé si habrán leído estos últimos días que las distintas nacionalidades pretenden crear cada una su banco propio. Alguna ya le tiene pensado el nombre, la piensan en llamar la banca Gando. Incluso ya tienen pensada su moneda. Por ejemplo, en Cataluña la moneda será la pujoleta. En la comunidad andaluza será el olé. Y en Galicia la fragueta galega. Eso de las autonomías es... Miren, el otro día le preguntaban a González, y dice, señor González, ¿usted qué opina de las autonomías? Y dice, hombre, si le tengo que ser franco, y dice, coño, no me sea franco, si no, no se lo preguntaría. Las cosas tienen que estar donde están. Pero a pesar de todo, se va hablando, se van diciendo cosas, que sea la corrupción aquí, que sea la corrupción allí, y esto es exagerar las cosas. Porque corrupción la hay en todas partes. Políticos, claro que sí. Hay políticos honestos y políticos deshonestos. Un político deshonesto diría que es aquel que se viste a destiempo. Es decir, es el que se pone las botas mientras los demás nos apretamos el cinturón, ¿sabe? Pero nosotros, por mucha crisis que tengamos, por muy mal que estemos, seguimos siendo los mejores. ¿Se dan cuenta? No, 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 no. Espera, espera. Es verdad, porque fíjense ustedes. Un ejemplo, el Indurain, que ahora está corriendo la vuelta al Nepal. Y que va al líder porque ganó la etapa del Everest, que la corrió en solitario y sin oxígeno. Y el Chapuchi detrás cagándose en todos los muertos. El Bruguera, que después de los Langarrós y de ganarlo, ha lanzado al mercado unos calzoncillos de los cuales no se escapa ni una sola pelota. Somos los mejores. El que anda flojillo es el Ballesteros. Antes, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero metía las pelotas en el agujero y él se quedaba fuera con el palo. ¿Se acuerdan? Pues ahora, después de casa, mete el palo en el agujero y las pelotas se quedan fuera. Y así no se ganan torneos. Lo que yo les diga, señores, Spain is different. Es decir, señores, esto es un cachondeo. Gracias y hasta siempre. Un beso para todos. Gracias. Desde termómetros hasta zarzuela o para valer lo que quieras, señora. Lo mejor en You More TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online. Que somos los mejores. Hasta vos y narrendo.